Tú no eras mala, tú eras la peor Lograbas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Baby, llamas al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronzer Y otra nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que nace de vos Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A tú oíste a tus amigas, en bajistas les metí Tú supieras todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca por emergencia Tranquilo, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y yo aquí Y hoy se va hasta abajo seguro Mira cómo es la vida de la toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Yeah, y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo haciendo Sigo haciendo Sigo haciendo el peluche El que en tu cama luce Cerebra Dímelo a blau El bloque Rich music Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila And